Espectacular, amigo. ¿Usted? Bien, bien. Acá muy contento. Esta es una semana para todo entusiasta de la tecnología en la que pasó de todo. Así que tenemos un montón de novedades para compartir con ustedes. Bien, mucha información desde el mundo tecnológico, entonces, esta semana por lo que me adelantás. El lunes fue un día muy cargado. Para todo el que le gusta, tiene al menos una gotita de tecnología en su vaso. Sabe que el lunes hubo un evento muy importante de cada año. Desde el 2007, cuando se presentó el primer iPhone, que Steve Jobs salió y dijo, tenemos un dispositivo nuevo para mostrarles. Un teléfono, es también una computadora y un reproductor de música. Bueno, a partir de ahí, todos los años salió un nuevo iPhone. Y este lunes tuvimos su última edición y por eso, sin dudas, fue una semana distinta a todo el resto del año. Mirá, el último iPhone. ¿Por qué número vamos ya a ese? Bueno, estamos en el 16. Ah, la pucha. No sé si buscan llegar hasta el infinito, cuál es el objetivo, pero poco a poco se va viendo que la competencia contra ellos mismos les está haciendo un poquito de daño. Nos vamos a meter ahí también. Pará, ¿qué sería competencia contra ellos mismos? ¿Que la gente quiera cambiar muy rápido el celular? Bueno, es un tema, ¿no? Generar la expectativa de que todos los años te voy a traer algo mucho mejor de lo que había el año pasado. Claro, que la gente no diga, che, me compré el 16 y es un bodrio. Exacto, sí. Incluso tiene que ser significativo el cambio, porque si no, no vale la pena invertir en un dispositivo nuevo cada año, ¿no? También vamos a tener, antes de meternos ahí, Juanjo, anticipo un poquito quizá otras dos patas de tecnología que tuvimos esta semana y que nos entusiasman a todos los tecnonautas. Se anunció una nueva consola de videojuegos. Acá vamos a sacar a la luz mi mayor momento de P.B. Play. Vamos a ver. Y es que apareció la nueva PlayStation 5 Pro, por lo que vamos a hablar un poquito también de la nueva PlayStation. Ah, no es PlayStation, es la 5 Pro. La 5 Pro, exacto. También quieren lucrar por ahí otra compañía que es experta en cómo sacarnos los billetes de la billetera. Así que vamos a hablar un poco de qué se traen entre manos. Y en el otro lado del mundo, en China, también el lunes, nos presentaron un dispositivo que es el teléfono más innovador hasta el momento. El primer teléfono celular que se pliega dos veces. No una vez, sino dos veces. Así que todo eso sucedió esta semana, que es un montón para los fanáticos de la tecnología. Eh, que te queda chiquitito así. Escucha ese, vuelvo al primer tema, que tiene que ver con los celulares. ¿Tanto puede cambiar un teléfono de un año al otro? Y sí, los avances tecnológicos son de semana a semana, Juanjo. Mirá, Juanjo, tenés un punto muy interesante y que yo creo que la respuesta básica es que no. Ya llegó un momento de estancamiento donde el teléfono cumple muchísimas funciones más de las que uno esperaría que haga en un principio. Creo que principalmente la evolución año a año que están teniendo los celulares y Apple antes que todos, es intentar ir de la mano con los avances que ellos están haciendo a nivel técnico. Es decir, te saco una aplicación que necesita un rendimiento mucho mayor del dispositivo para funcionar en óptimas condiciones, entonces te estoy obligando a que el teléfono tenga que tener mejor tecnología. Un ejemplo claro de eso es como este año la actualización al iPhone 16 va a ser básicamente obligatoria para los que quieran usar inteligencia artificial. Si no tienen el iPhone 16, no lo van a poder hacer. Todo el resto de funcionalidades están en cualquier teléfono. Incluso los que tienen el iPhone 15 van a poder hacer gran parte de las cosas, por lo que hubo una cierta decepción por las novedades que trajo este iPhone 16, que cuando quieran repasamos un poco quizás cuáles fueron. Bien, para primero, el que no tiene iPhone 16 no puede utilizar... ¿Qué tipo de inteligencia artificial? ¿Inteligencia artificial en el celular? Exacto, sí. Estamos entrando en un momento en el que la tecnología, el hardware, que es lo que se materializa al teléfono, es decir, lo que yo puedo tocar, está llegando a un punto máximo, donde ya no hay mucho más que podamos hacer. Aparecen estas compañías chinas, como Huawei, que dicen, bueno, ahora lo hacemos que se pliegue tres veces, pero no lo quiere nadie a eso entre paréntesis, ¿no? El teléfono no nos importa. Ahora, lo que pasa es que dicen, bueno, metamos la competencia en otro lado, y ahí es donde la llevan al software, al sistema operativo. Y ahora, al querer meter un software mucho más avanzado, lo están entrelazando con inteligencia artificial. En mayo de este año, Apple presentó Apple Intelligence, tema del que ya hablamos en Santa Siesta, apenas salió, y se trata de la integración total de inteligencia artificial en los apartados del teléfono celular. Desde resumir un mensaje, hasta buscar esa foto que vos tenías oculta en la galería y no sabés ni a qué te estás refiriendo. Bueno, la inteligencia artificial lo va a hacer todo. Pero para eso, el teléfono tiene que tener un rendimiento muy superior. El principal cambio que tiene este iPhone 16 es que se saltea una generación entera de chips. El iPhone 15 tiene el chip A16 de Apple, que era el más avanzado hasta el año pasado. Y esta versión saltea el 17 para pasar al chip A18. ¿Por qué? Porque simplemente necesitan que rinda al máximo para poder utilizar el software en su mejor versión. Ya tengo una pérdida, digo, entre los iPhone y esto y lo otro. Sí. Y para mí son todos iguales, digamos. Bueno, vamos a ir un poquito de la mano con eso, Juanjo, y hagamos una simple guía para el que está del otro lado de qué tengo que hacer con mi iPhone. Lo cambio, no lo cambio. ¿Es el momento o no es el momento de cambiarlo? La respuesta simple es no. Este no es el año para cambiar un iPhone. Ni se les ocurra, incluso si estabas buscando invertir por primera vez, te diría que hay una inversión mucho mejor. Dice Steve Jobs desde la tumba que gracias ese, por lo que está diciendo la gente. Ah, bueno, pero Steve Jobs no lo necesita ya. Me imagino que deben estar bajando las inversiones de Apple. Sí. Con lo que acabo de decir. No, bueno, pero está bueno el dato. Obviamente, primero que el iPhone no lo tiene toda la gente. Mucha gente quizá porque no llega a comprarlo y otra gente simplemente no lo prefiere. A ver, ahora, lo que sí se presenta es una puerta de entrada para todo aquel que quería tener un iPhone y no llega al precio de venta original al que sale al mercado. Lo que pasa con la salida de un nuevo iPhone es que los de los años anteriores bajan el precio e incluso... Y se venden más. Bastante. Algunos llegan a valer el 50% de lo que estaban hasta ayer. Entonces, es un buen momento para aquel que quería entrar en el mundo iPhone no comprar el último, sino buscar ese iPhone 15, ese iPhone 14 que alguna vez vimos dando vuelta por ahí que se estaba vendiendo en algún mercado alternativo y ahí es donde quizás invirtiendo en ese teléfono vamos a tener un dispositivo que vuela, que anda perfecto. Yo le quiero apuntar a ese. Yo estoy con el 12 y le quiero apuntar a un 14, un 15. Bien, está perfecto. E incluso los que quieran el iPhone Pro porque necesitan esa... A ver, ese principalmente por el hecho de que lo uso para laburar, para tema de edición, para tema... es por eso principalmente que lo quiero cambiar. Si no, me quedaría con este para... porque el tipo anda bárbaro. El tipo anda espectacular. Indiscutiblemente el que quiera trabajar con el teléfono tiene que comprar un iPhone. Tenés que hacer imágenes y demás, tenés que utilizar... es siempre mejor tener una cámara premium, porque si no, directamente hay marcas que ni te contratan. Correcto. El iPhone 15 Pro es el dispositivo más similar al iPhone 16 Pro, digamos. Entre los dispositivos de Apple, si vos pones el del año pasado y el de este año, son prácticamente una réplica entre ellos mismos. Además, el 15 Pro va a ser el único teléfono de Apple de gamas anteriores que también va a tener la actualización de inteligencia artificial. Ok. Por lo que si querés comprarte un Pro, no vayas por el nuevo, andá por el de la generación anterior. Para cerrar con el mundo Apple, que tuvimos todas estas novedades el lunes... Perdón, ¿me tirás un precio ese? Sí, empiezan... Los 16 regulares empiezan en 800 dólares. De ahí para arriba. El Pro empieza en 1000 dólares. ¿Eso acá lo conseguimos o en United States? Mirá, ese es el precio de venta oficial de Apple, pero hay muchos revendedores locales en Santa Fe que lo llegan a igualar bastante al precio. Honestamente, nunca supe cómo hacen. Deben tener sus métodos, pero es bastante parecido. Tampoco nos vamos a poner en gorra, lo vamos a investigar. ¿Es el tema barato? No, no. Incluso no... Cruzan el charco con una valija... Antes nos mataban con los precios de reventa en Santa Fe y bueno, ahora se puede conseguir bastante bien. Así que... Bien. Lo celebramos. En general es el precio. Ahora, es la primera vez que Apple vende promesas y no un dispositivo puntual. ¿A qué me refiero con esto? El mayor punto de elogio del iPhone este año es inteligencia artificial. Ahora, cuando salga el teléfono de acá a 15 días, no va a tener la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una actualización que Apple va a traer dentro de algunos meses. En un mes va a salir en inglés en Estados Unidos. El año que viene va a salir en español. El año que viene va a salir en algunos países más. Por lo que Apple por primera vez vende algo que no va a poder entregar apenas vos estés comprando el dispositivo. Algo muy curioso y que muestra cómo poco a poco ellos se están cortando las patas en la evolución del teléfono y van a tener que encontrar una manera de dejar de subir las expectativas por una nueva innovación cada año y cambiar la estrategia un poquito. Bueno, ese. ¿Avanzamos, te parece? Sí, tenemos una nueva consola de videojuegos. Sale a mi lado, vive Play. Se viene la PlayStation 5 Pro. Otro dispositivo que hizo enfurecer a los gamers. El gamer, que es una persona que vive encerrada en su cuarto jugando a los juegos, que es un experto en distintos mundos. Bueno, una persona que me fascina. Ahora, están como locos porque dicen, ¿cómo vas a sacar una consola de videojuegos que no pueda leer CDs? Bueno, se trata de la muerte de los juegos en CD. ¡Upa! Seguían viniendo, perdón. Seguían viniendo con CDs. Yo estoy totalmente... Venían en los dos formatos. Me quedé en el Family y en el Sega. Exacto. La Play 5 venía... El formato original era con lector de CD y había una versión alternativa que no lo traía, por si querías gastar un poco menos. Para la Play 5 Pro directamente dijeron, hasta acá llegó el CD y ahora es todo digital. Para el que desconozca cómo funciona el mundo de los juegos en las consolas que no tienen CD, toda la compra se hace a través del PlayStation Store, es decir, el mercado de juegos de PlayStation. Por lo que si vos antes ibas a una casa de electrodomésticos a comprar un videojuego, ibas a alguna feria donde lo tenían replicado, bueno, esos negocios todos cayeron ante las manos de PlayStation Store, que ahora tiene el monopolio para la venta de los juegos de su propia consola y con esto terminan de cerrar el estadio. Vengo con otra pregunta vinculada a los precios. Quiero saber cuánto sale esto. Bueno, la PlayStation 5 Pro, Juanjo, tiene un precio descomunal y que los gamers están como locos. Va a salir 700 dólares de arranque. El precio... No, pero te sale más barato que el iPhone. Sí, pero estamos hablando de distintos dispositivos. Está bien. No te sacas fotos. No, bueno. Pero no me parece... No sé... Yo lo comparo con el celu, ¿por qué no? Pero no, no tiene las mismas prestaciones. Un celular lo usa para todo. Obviamente que no tiene las mismas prestaciones, pero... No sé. No, no, no me... Es caro, obviamente. A ver, claramente no lo puede comprar. Ni el 10% de la población lo puede comprar. Y creo que estoy exagerando incluso. No, el tema es que hay que comprar las dos. Porque, a ver, el que juega a la Play tiene que tener un teléfono también. Entonces, todo va sumando. No, obvio, 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 obvio. Pero bueno. ¿Viste? ¿Y un juego? ¿Cuánto sale un juego ese? Y un juego está arriba de 50 dólares. Hay juegos de 80 dólares. Son caros los juegos. Los juegos sí son caros. El otro día jugué con Juanchi Molina. Cuatro éramos, al fin. Bueno, pero mirá. Ahí está. Hacé la relación. Pero no te podés... Hacé la relación juego y lo que sale la Play. Pero no de qué... Te sale... 14 juegos, te sale la Play. ¿Te das cuenta? Para mí no es cara. La Play sola no hacemos nada. Ya sé que no. Ya sé que no. Pero a lo que voy. Con 14 juegos ya te compré una Play. Es cara. Bueno. Sigamos, porque los gamers están enojados además. ¿Cuál es la estrategia? ¿A qué está apuntando PlayStation? Bueno. Lo que ellos esperan es que el GTA VI, que va a salir el año que viene, sea un juego que traccione una barbaridad las ventas de esta consola. Entonces, le pusieron un precio mucho más alto del que la gente esperaba. Se esperaba que iba a estar alrededor de los 500 dólares. No mucho más que eso. Que quizá bajaba un poco el precio de la PlayStation 5 tradicional. Pero como el año que viene va a salir un juego que es la nueva edición del más vendido de la historia, el GTA V. Bueno. Lo que esperan es que ese haga que un montón de gente tenga que salir a poner la plata. Y a usted que nos está escuchando del otro lado, recuerde el año que viene. Cuando su hijo le diga, quiero jugar al GTA VI. Y no va a necesitar solo el juego. También ahora va a necesitar la consola. Así que vamos a tener que empezar a ahorrar. Porque son 550 o 700 dólares para poder jugar el año que viene. Al que va a ser el juego más popular del año. Claro. Los tipos lanzan la nueva Play. La Play 5 Pro. Y te lanzan un jueguito acorde a esa Play como para tener éxito en la venta. Esa es la estrategia. Ahora, en navidades nuestras de este año, ahí sale la Play 5 Pro. Cuidado de los padres que ya están planificando qué cartita le van a mandar a Papá Noel. Tengan cuidado porque puede salir de contra cara. Apaguen la radio que si tienen los nenes cerca para que no se enteren que salió. El año que viene sale el juego. Así que todo viene bastante de la mano. Amigo, la última. Bueno, tuvimos una compañía que se llama Huawei. Huawei, que es la empresa tecnológica de producto de consumo más grande en China. Ellos hacen de todo, no solo teléfonos. Y el lunes le sacaron el comodín a Apple y le dijeron, nosotros también vamos a hacer nuestro evento el mismo día que el tuyo. Y les salieron a competir mano a mano. Bueno, ahí hubo una guerra de fandoms. Aparecieron toda la gente fanática de Apple contra todos los fanáticos de Huawei. El que le gusta Android contra el que le gusta Apple. Fue muy interesante y muy gracioso ver la conversación que se dio en las redes sociales. Lo que presentó Huawei fue el primer teléfono, no existía hasta el momento, el primero que se pliega dos veces. Es como si fuese un folleto, ¿cómo se llaman esto? Que son triptides, se llama. Es como, lo abrís de entero y parece un iPad, amigo. Sí, es prácticamente... Sí, sí. Incluso uno de los accesorios que presentaron para este teléfono es un teclado. Digamos, si vos le ponés abajo el teclado, tenés una computadora, básicamente. Bueno, es una pantalla de 16 pulgadas que al parecer ya tiene más de 4 millones de reservas para la precompra. Entonces, se ve que debe ser un modelo que se estaba esperando en la región donde existe Huawei, que es en China. Sí, está bueno. Vos sabés que yo pensé... Sí, no, no. Pensé que iba a ser peor. No está tan mal. Hay que encontrarle la utilidad. Yo creo que si necesitas una pantalla tan grande, comprate una computadora. Soy un poco más creyente de ese lado. Está bien. Pero también hay un montón de personas que se han comprado el Galaxy Fold, que es muy parecido, que se dobla a la mitad. También es una pantalla muy grande. Este se pliega dos veces. Sí. Ahora, cuando le diga el precio, nos vamos a bajar todo. Nos vamos a quedar con el iPhone nomás y nos va a parecer barato. 2.800 dólares sale este bichito que presentó Huawei, que ya tiene más de 4 millones de reservas. Casi 3 iPhones me compro. Sí, un iPhone y una cómputa en comprar con esa plata. Sí, por eso. Así que me parece que prefiero eso. Que se vayan a costar. Lo interesante es la manera en la que se presenta este teléfono y hay que ver si se hace una tendencia a seguir por el resto de empresas en los próximos años. Por lo que pudimos ver la semana, lo que está pasando es que los teléfonos llegaron a su máximo. Ya no hay mucho más que innovar. Lo que vamos a poder hacer ahora es agregar periféricos, cuestiones que acompañen, accesorios que quizás le aporten más herramientas. Pero el celular como lo conocemos quizás esté llegando al máximo que nos podía dar. Ese querido, un fuerte abrazo amigo. Nos quedamos sin tiempo como siempre. Lo tuyo espectacular. Siempre con las novedades de lo que pasa en el mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Nos reencontramos el miércoles que viene. No, el otro. Dale. Nos estamos viendo. Feliz día para todos los maestros. Fuerte abrazo amigo. Desde Buenos Aires el señor Ezequiel Schainer, divulgador tecnológico de nuestra Santa Siesta. Última pausa y venimos con lo último.